La comunidad valdiviana 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 Y es súper importante que nosotros como ciudadanos nos hagamos parte de eso Que le exijamos al Estado que se encargue de este tema de la rehabilitación Que se haga cargo de los discapacitados Y que sígueme que participe Que sepa como ayudarle a una persona discapacitada en la calle Para que no sigamos poniendo barreras Y que la gente se haga partícipe de este tipo de instancias Para que juntos podamos cambiar y abrir como las puertas a la discapacidad.